Porque nosotros estamos de moda Porque somos el grupo más completo de la liasta Dani y Baby Los del Pines Cuando escuchas el sismo, este sismo del salai Todos se ponen a bailar, porque llegó el salai sin por ser Se va, se va, acierto viral, nuestro paso mortal No habrá paso, ya llegó, mi bella fraternidad 100% salai trópico, el bulo bulo con orgullo Se va, se va, acierto viral, nuestro paso mortal Baila, baila, chorica, que la vista va a empezar Zapata, platito, amor, como filas de amor Baila, baila, chorica, que la vista va a empezar Zapata, platito, amor, como filas de amor Y como baila Adelio Ceballos Adelio Ceballos, y señora Cosa, cosa Jini Cuellar, y señora Zapata, 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 zapata Cuando escuchas el sismo, este sismo del salai Todos se ponen a bailar, porque llegó el salai sin por ser Se va, se va, acierto viral, nuestro paso mortal No habrá paso, ya llegó, mi bella fraternidad 100% salai trópico, el bulo bulo con orgullo Se va, se va, acierto viral, nuestro paso mortal Baila, baila, chorica, que la vista va a empezar Zapata, platito, amor, como filas de amor Baila, baila, chorica, que la vista va a empezar Zapata, platito, amor, como filas de amor Y nos vamos bailando Con Salai, cien por cien Y su banda, cien, cien, cien Zapata, cien, 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 cien CC por Antarctica Films Argentina